Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Christopher Roy Rojas González, alumno de cuarto grado de secundario. Bueno, esta vez tengo el agrado de expresar las siguientes palabras. A lo largo de mi periodo de estudiante santamariano, he atravesado y vivido una serie de experiencias y momentos inolvidables. Uno de ellos fue mi primera presentación de Doki, que hice para uno de los aniversarios del colegio. Tampoco no puedo olvidar cuando bailé Pedro Escamoso, el pirulino. Ja, divertido. Me gustaba bailar en esos tiempos. Bueno, actualmente me gusta. Es mi pasión, diría yo. También no puedo olvidar cuando dramatice una obra para el Día de la Madre junto a mis compañeros. Hicimos reír a todas las madres. Otro de ellos fue la Feria de Ciencias, que realizamos junto a mis compañeros un gran experimento. Siento un gran sentimiento en el pecho cuando hablo de mi colegio, ya que en él inicié desde el primero de primaria, muy chiquito. Hasta la actualidad, cuarto de secundaria. Extraño tantos momentos en las aulas, junto a mis compañeros y profesores en general. Cuando hacíamos chacota con mis compañeros, nos cantábamos chistes cuando nos divertíamos. Y ya deseo de que esta cuarentena o estado de emergencia o este virus acabe de una vez, para así retornar a mi colegio. Y bueno, lo que me gustaría, cuando regrese, es que mis compañeros y yo valoremos más el valor de ser estudiante, ya que es una etapa corta para todo adolescente, la cual se deba aprovechar y disfrutar al máximo. También establecer nuevas normas para el cuidado ambiental de la localidad de Yanaguara. Así, plantando más plantitas en nuestro colegio. ¡Feliz día, colegio! ¡Feliz día, colegio Santa María! ¡Feliz aniversario!